Confirman aumento del 20% en el precio de la carne ante las constantes alzas por parte de los productores yucatecos. El líder de la Unión de Carniceros de Cozumel, Luis Alberto Gómez Cap, dio a conocer que sus agremiados aplicarán a partir del 1 de febrero un aumento en el precio de la carne de res, cerdo y pollo ante las constantes alzas por parte de los productores del vecino estado de Yucatán, lo cual ya no pueden absorber los tablajeros locales. Voy a hacer hincapié de esto, que vamos a tratar de ser lo mínimo para no dañar a la gente de Cozumel, que nosotros gracias a ellos cumplimos ya 40 años como sindicato, porque nosotros sí nos preocupamos por la economía de Cozumel, hay que ser realistas de eso, entonces vamos a tratar de aumentarle, pero algo leve, para no dañar a la gente que amablemente nos visita. Y vamos a ver cuánto le vamos a aumentar con el precio del cerdo que tenemos en la actualidad, ya no podemos seguirlo manteniendo, la situación que estamos viviendo ya está muy crítica, viene el pago del impuesto prial, el pago de basura, todos esos gastos que no generan ningún ingreso para nosotros. Gómez Cap indicó que también la aplicación del IVA al 16% y el precio del transporte, ha ocasionado un impacto negativo en la economía de los carniceros tradicionales, y por más que estuvieron buscando buenos precios en ranchos de Ticimín, Yucatán, se encontraron con que en ese sitio hasta los huesos se venden, y por ello es que los productores no quisieron bajar las tarifas de animales en pie. Y día a día, bueno, pues están haciendo que nosotros, si nosotros no apretamos más la tuerca, vamos a tirar, a desaparecer como pequeños negocios, ¿no? Y entonces no es el caso porque nosotros también aquí en Cozumel generamos empleos, los ingresos que nosotros tenemos aquí lo invertimos para nuestras familias, para el desarrollo económico de Cozumel, que es lo más importante. Efectivamente, la semana pasada estaba yo específicamente en el estado de Yucatán, en el municipio de Ticimín, checando precios, ¿no? Y fíjense que está pasando algo muy curioso, lo que es el estado de Yucatán ahorita, en Ticimín, que hasta ahorita ya vacas en gestación ya se están vendiendo, entonces fíjense que a lo mejor no va a tardar algunos años cuando Ticimín, si no se siguen poniendo, bueno, pues ganas para sacar adelante lo que es la ganadería, pueda desaparecer, ¿no? Y vamos a seguir adelante, vamos a salir adelante, el precio de la carne de res ya en el estado de Ticimín ya estaba a 100 pesos, y el dato curioso que pasa en Ticimín, que ahí se venden los huesos, aquí en Cozumel nosotros compramos la carne de res y los proveedores que nosotros tenemos, los dos proveedores que tenemos, los tres proveedores que tenemos aquí en la isla, bueno, pues compras carne, unos 15, 20 kilos de carne para que se le venda a la familia Cozumelena y nos regalan los huesitos, y entonces nosotros también regalamos los huesitos en las carnicerías. Para finalizar, el líder de los carniceros calificó como una burla lo hecho por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, al autorizar solamente un incremento de 2 pesos con 50 centavos, cuando todo ha subido mucho más a causa de nuevos impuestos y el alza mensual en el precio de los combustibles. Entonces, el precio de la res se ha ido demasiado en alza, igual que el precio del cerdo, por eso es importante que ahorita en la actualidad nosotros vayamos aumentando un poquito el precio de la carne, porque si no vamos a tirar a desaparecer, y más con la burla de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que se dio nada más 2 pesos con 50 centavos al salario mínimo, la pobre clase obrera es la que más perece ya aquí en el país. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.